Hola, no peinas, pues ya veis, hola, no peinas, buenos días, ya veis, hoy toca 3 running, que hay que ultimar las pruebas del Fenix 5S Plus, hoy lo he sacado para probar 3 running otra vez y, sobre todo, hacer pruebas del, bueno, de todo en general, pero en particular del sensor de frecuencia cardíaca y de Galileo. Llevo el 5S Plus con Galileo y el Fenix 5 con Gronas, a ver que diferencias hay, al final del entrenamiento os mostraré, como siempre, el resumen de actividad de ambos relojes y vamos comparando qué es lo que he registrado uno u otro, vale, y como veis, hoy también de estreno, eh, Ocley Radar EVPath con las lentes Saphiriridium, volan mazo. Ya sabéis que tengo las Ocley Radar EVPath, edición Cavendish, que tenemos para el reto de los 7 maratones en 7 días, en favor de la Spanafoga. Pero, me he querido coger estas, sobre todo para correr, las otras para ciclismo me flipan. Para correr, también, pero que hice una, la pantalla un poco, demasiado grande. Estas, más, pantalla más pequeña, más ligeras, creo que para correr, mejor. Las pruebo, este es el primer día, y ya os pasaremos, pasaremos, me quedo sin aire. Una, obviamente, una review. De momento, vamos para arriba. Hostelopenas, se nota la bici de ayer, eh, en las piernas. Agujetas, agujetas. Así que hoy, me parece a mí que, o se van pronto las agujetas, o va a tocar sufrir un poco. Bueno, Peiner, ahora el bocadillo. Y ya sabéis que cuando vengo a hacer esta ruta, me lo suelo comer aquí, en el Repetidoro de San Miguel. Ahí está Busto, y en el tercero, Paliadán. Fijaros que neblina cubre Vitoria. Como mola el trail, eh. Y las barritas también. En el monte, todo se sabe cojonudo. Os va a enseñar el altímetro barométrico del 5S Plus. Fijaros, aquí pone, os lo leo yo por si no se ve, San Miguel, Peña Mayor, 943 metros. Voy a darle aquí, 946, 5S Plus. O sea, ahí está bien. Fijaros, ha venido un amigo. Voy a parar, y voy a activar el 5, que hoy mide peor. 917. 943, por lo cual, más fiable hoy el 5S Plus. Y después de comer el bocadillo, la barrita, el gel o lo que comáis en el monte, que hay que hacer. Lo tiramos. No, error. Al bolsillo. De la mochila, o aquí. Yo en este caso, me lo voy a meter aquí. Luego llego a casa, y a la basura. O donde he dejado el coche, a la basura. Pero al suelo no. Hay que cuidar el monte. Pues soy el sensor de frecuencia cardíaca. Me está descuadrando un poco. Porque hay momentos como ahora, que va bien. 137, 140. 135, tal. En otros momentos, va con diferente. Veremos a ver qué tal. Tengo que decir, que la mayoría del tiempo está yendo bien. Ambos, más o menos, según la diferencia. Dos, tres pulsaciones. Que bueno. Esperemos a ver, en el resumen de actividad, los datos de frecuencia cardíaca media, a ver qué tal sale. A ver qué tal sale. Es que no se lo haces en el ordenador. Así que vamos allá. Por cierto, os habéis quedado... Qué gafas más guapas. Esto no es publi, eh. Pero es que... Moran un huevo. En el entrenamiento de hoy, he ido de puta madre con estas gafas. Probaremos más, como os he dicho. Probaremos más y os haremos una review. Oakley Radar EVPath. Bueno, vamos al ordenador y os enseño los datos de resumen de la actividad, ¿vale? Vamos. Bueno, pues aquí tenéis los datos de... Sobre Garmin Connect, los datos que han medido. El Fenix 5 y el 5S Plus. Está un poco oscuro el tema, o la habitación, para que se vea bien la pantalla. Porque fuera en la terraza había muchos reflejos. Fenix 5. 18,510 metros. 5S Plus, 18,550. Ya veis que para llevar el GPS Galileo, la diferencia os ha sido mínima. En entrenamientos de carrera a pie, tampoco ha habido grandes diferencias. Depende de la duración de entrenamiento, hablamos de una diferencia de unos 150-200 metros, todo lo más. Bueno, ahí valorad vosotros si merece la pena o no. Yo, desde mi punto de vista, creo que no. Duración. Aquí no voy a entrar a valorar porque ha habido un momento en el que, como no iba con el autopause, el Fenix 5 me lo he dejado en marcha, mientras el otro lo tenía parado. Es un descanso que he hecho. Ritmo medio, 8,11, 8,04, ahí parecidos. Ganancia de altura, 872 del Fenix 5 por 877. Ya veis que ahí parecido. De todas formas, como veis en el vídeo, cuando he estado en algún buzón de estos, no sé cómo se llama, donde viene en altitud, ahí estaba midiendo mejor el Fenix 5S Plus que el Fenix 5. Tendré que calibrarlo otra vez, el 5. Calorías, me ha medido el Fenix 5, 1747, por 1881 el 5S Plus. Aquí le doy más fiabilidad al 5 porque iba con la banda HRM Run. Vamos a ver el recorrido. Recorrido, ya veis, estamos a misma escala, un kilómetro, un kilómetro, tres mil pies, tres mil pies. Bueno, FT digo yo que serán pies. Y es lo mismo. Aquí esto nos guiáis, no es ninguna desviación ni nada de cómo haya medido el GPS, sino que es que me he confundido yo y he tenido que volver para atrás. Entonces ya veis que lo que han registrado aquí, calcaos ambos relojes. Altura. La gráfica de altura prácticamente calcada. Ahora vais a ver que los datos de metros positivos y de metros descendidos ha sido similar. Ritmo, también similar, pero veis que aquí hay... Este es el descanso donde decía yo que me lo he dejado encendido. Datos de frecuencia cardíaca. Bueno, pues aquí la gráfica es similar, pero sí que es cierto que veis... Aquí, por ejemplo, el 5S Plus tiene un pico que no lo ha hecho tan acusado el Fenix 5. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí, como digo, ha ido más o menos bien el sensor de frecuencia cardíaca integrado, el 5S Plus, pero más fiabilidad le damos, obviamente, a la banda. Me salto estas métricas porque decadencia, bueno, sí que lo mide, pero... Ratio vertical, equilibrio de contacto con el suelo... Eso es un ratio que da la banda Cherremerra, no el reloj. Temperatura, curioso. Curiosa la... Bueno, yo esto no le doy mucha importancia tampoco, pero fijaros qué diferencia hay. Una media de 27,4 grados, el Fenix 5, 24,6, el 5S Plus. No sé. Y aquí, fijaros, el 5, una cosa muy rara. Bueno, sin más, que esto tampoco tiene... O yo, al menos, no me fijo en ello. Vamos a datos más importantes. Frecuencia cardíaca media, Fenix 5, 131 x 137, 6 pulsaciones de diferencia. Bueno, pues no son muchas. En un entrenamiento de dos horas y media, pues bueno, no son muchas las pulsaciones de diferencia. 156 de máxima x 172. Ahí sí que vemos diferencia. Claro, eso va a influir en el Training Up Effect que en el aeróbico. El Fenix 5 me da 0,2 y aquí 2,8. Mientras que el aeróbico me da igual, 3. Luego, tiempo en movimiento, tal, esto no me fío. Bueno, en tiempo transcurso ya veis que es el mismo, pero en tiempo en movimiento, como decía, es diferente porque me he dejado encendido cuando en el otro estaba parado. 8,11 minutos el kilómetro, 8,04, parecido. Ritmo medio en movimiento, 7,58 x 7,57. Ritmo óptimo, 4,16 x 4,30. Bueno. Y luego, en datos de altura. 872 me ha medido el Fenix 5 por 877. Muy parecido, aunque como decía antes, midiendo la altitud en diferentes puntos del trayecto, media mejor el Fenix 5S Plus que el Fenix 5. Más ajustado a la medición que tenía el punto kilométrico o el buzón. Vaya. Altura pérdida, 886 x 886, clavao. Altura mínima, 564. Altura mínima, 576. Ya veis que no hay mucha diferencia. Aquí, fijaros, la altura máxima, 951 x 958. Ahí sí que ha habido 30 metros de diferencia. Bueno. Y por lo demás, pues bueno, como decía, hay datos que están medidos en el Fenix 5, pero no son por el propio dispositivo, sino por el HRM RAM. Entonces, bueno, ya veis que los datos no son muy diferentes los registrados entre uno y otro. Bueno, no penas, pues ya habéis visto las diferencias que ha habido entre uno y otro reloj. Desde mi punto de vista, no han sido muy grandes. Por ejemplo, en relación al GPS, para determinar si merece la pena comprarse un reloj de la gama 5 Plus, Mediagual 5S, 5 o 5X Plus. ¿Por el derecho del Galileo? Pues para mí, sinceramente, no. En las pruebas que hemos hecho, no merece la pena. Pero bueno, ahí tenéis los datos. Vosotros podéis valorar, ponernos en comentarios qué os ha parecido, si valoráis más la diferencia que ha dado un determinado parámetro u otro, o qué os ha parecido. Pero bueno, esta ha sido nuestra prueba del Fenix 5S Plus en actividad de trail running. Atentos, porque próximamente habrá más vídeos, como por ejemplo, la batería. ¿Queréis conocer la batería 5S Plus? Pues atentos al lorito, porque pronto, vídeo. Venga, no penas, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!